Se realizó el primer acercamiento entre el alcalde electo Luis Fernando Villota Méndez y el alcalde saliente Ricardo Romero Sánchez, en atención a la ley 951 del 2005, conocida como la ley del empalme, donde se establece la responsabilidad que tienen todos los servidores públicos para entregar un informe de los asuntos y recursos mediante acta administrativa de su cargo. Fue un diálogo cordial relacionado con conocer cómo se adelantan las políticas de gobierno, cómo se encuentra el municipio. Ha sido un diálogo bastante extenso, pero que nos permite tener mucha mayor claridad y de saber lo que va a venir hacia el futuro. Es importante que se tenga en cuenta de que el inicio del empalme está después de elecciones y una vez tanto gobernantes, entrantes como salientes, definan una agenda y un equipo de trabajo. Ese es un cronograma que lo vamos a revisar y después de que lo evaluemos vamos a volver a sentarnos con el alcalde y ahí tomaremos la determinación. Este proceso finaliza con la firma del acta del informe de gestión a más tardar dentro de 15 días hábiles siguientes a la terminación de la administración saliente. El propósito es de conocer muchas cosas relacionadas con los proyectos que se desarrollan en el municipio, proyectos que están en marcha, conocer el tema de la estructura, un sinnúmero de cosas de gestiones que se adelantan a nivel nacional y con eso nos va a permitir también nosotros poder concretar esos apoyos que se necesitan no solamente con el departamento sino con la nación. Claro, ese es el primer tema que abordamos, conocemos que hasta el 31 de diciembre es responsabilidad de este gobierno y así lo van a asumir, vamos a tener los documentos respectivos para saber cuáles son los compromisos que adquirieron y con eso los compromisos que vamos a tener nosotros a partir del 1 de enero.